No. ¿Quieres? No, no, gracias. Yo no como veneno. ¿Qué? Es veneno lo que te estás metiendo en la boca. Esa era una criatura que vivía y respiraba, ¿sí? Tal vez tenía un nombre. Solo es mortadela. ¿Mi mortadela tiene nombre propio? Pues, de hecho, tu mortadela tiene como 30 nombres porque toman varias partes de animales diferentes. Los restos como pezuñas, el estómago, las orejas, las ponen en una máquina y lo muelen todo y sale esa cosa que es lo que te estás comiendo ahora. Entonces. ¿Sabes qué? Ya no comeré mortadela. ¿Un pepinillo? ¿Puedo comerlo? Bueno, tiene mucha sal, pero sí, está bien. Es solo un vegetal. ¿Tiene sal el pepinillo? Entonces voy a enjuagarlo. Lo enjuagaré. Así. Así. ¿Qué tal? Solo... ¿Puedes continuar? Ya no me sabe a sal. Otra vez, para atrás. Ese es. Estaba ahí. Estaba en la habitación. Nos avisaron que iban a vender una enorme cantidad de ahí, algo así como 50 kilos. Así que llegamos a la puerta y... ¡Bum! ¡Alto! ¡Policía de Miami! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Y de pronto, un lampón llamado Chino me golpeó en la cabeza con los nudillos de acero y entonces yo hice... ¡Ah! Pero su papá les explicará lo demás. Mira esto. Tus perros están ensuciando mi casa. Diarreal líquida. Pues sí, pero no te va a servir de nada quitarla con cera para muebles. Es ridículo. Ahí hay más. Por favor, quítala, ¿sí? Ay, sí. Esto es una porquería. Francine, ¿quieres darme el expediente de no a traficante? Gracias. Oye, ya me harté de la testigo, ¿sabes? Quiero volver a mi vida normal, tal y como era. Estoy cansado. Si me casé, fue para dejar de mentir. No puedo creer que te lamentes. Lo tuyo es sencillo comparado con lo mío. Vivir en ese zoológico llamado hogar. Oye, ¿por qué le llamas zoológico a mi casa? Estoy acto de que digas cosas de mi casa. ¿Quieres pelear? No le digas zoológico a mi casa. No quiero pelear. Escucha, Francine, rápido, rápido. Esa es mi camisa de seda, ¿verdad? Ah, sí. Es muy linda. Supuse que si voy a ser Mike, debería vestir como Mike, ¿verdad? Tú sabes, así. Quiero ser, quiero ser como Mike. ¡Ah! Estás loco. Hay algo mal en tu cabeza. ¿Por qué no te haces revisar por un locólogo? Sí, sí, probablemente. Aquí está el expediente. Trabajó en el club intierno. Gracias, gracias. ¿Te puedes encargar de esto? Debo contestarle a mi esposa. ¿Cuál esposa? ¡Haz algo! ¿Quieres trabajar? ¡Tan solo hoy! ¡Haz algo! ¡Ponte a trabajar! No, voy a decirte una cosa. ¡Haz algo que sirva para el caso! ¡Haz algo! Gracias.